Yo no sé por qué tú lloras, desde que ella se te fue Si cuando estaba contigo tú no la tratabas bien Ella mucho a ti te quiso, te entregó su corazón Y tú no le correspondiste, le pagaste con traición Hoy las cosas han cambiado Ella tiene un poder Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba No le importó tu padecer, porque ella sufrió también Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Sufre, 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 sufre y llora, que te ha llegado la hora Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Tú te reías de ella, cuando tu amor te entregaba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Pero ella, pero ella ya no sufre, tiene otro que la ama Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Él la buscaba, que ella lo mismo le daba Gracias por ver el video. Y no sigas detrás de ella, que esa nena no te para. Lo mismo le daba, lo mismo le daba. No le importa tu parecer, lo mismo le daba. Tú le hiciste, tú le hiciste sufrir ayer. Lo mismo le daba, me dijeron que con otro. Lo mismo le daba, que con otro se encontraba. Lo mismo le daba, cuando tú estabas con ella. Lo mismo le daba, leías acalcadas. Lo mismo le daba, pero ahora es diferente. Lo mismo le daba, a ella no le importa nada. Lo mismo le daba, a ella lo mismo le daba. A ella lo mismo le daba.